Al pan pan y al vino vino Marcelino Al compañero Bien, bien, aquí estoy, aquí estoy Marcelino Al pan pan y al vino vino, ¿no? Me comentan Estamos en una carrera, ¿verdad? Esto es una epic race, ¿qué tal? Pues estoy aquí que creo que nos han puesto nuestro propio... Atuendo Sí, 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 lo han preparado todo Bueno chicos, estamos jugando uno de vuestros mapas Sabéis que, como decimos en los últimos vídeos Tenemos un hashtag en Twitter en el que os ponemos Donde nos podéis decir y también Poner vuestros super mapitas Y este es uno vuestro, este lo ha hecho Joaco Si no me equivoco, si lo digo bien No, lo he dicho bien, o Joaco Joaco, supongo que será ¿No? ¿Vuelve? Joaco, Joaco Así que muchas gracias Joaco, el mapa está Super chulo, fijaros allí están nuestras estatuas Que están también muy guays Parece un poco complicado, también te lo digo Sí, sí, o sea, tiene pinta de ser algo difícil Tiene pinta de ser un poco difícil Y aquí tenemos cada uno en nuestra cabañita Con nuestro nombre y encima Y además las pedazos de luces de nuestros colores Están bastante chulas ¿Has dormido? No, no he dormido Vale, coge la armadura, coge la armadura Oye, que se lo pongo otra vez Piretes Matamobs, chaval Ahora música Oye, pues estamos aquí en nuestro mapa Cada uno el nuestro Pin pan Preparado, tú de azul, yo de verde ¡Cómo mola, chaval, en realidad, eh! Está muy guay, la verdad Está muy guay Así que bueno, ¿qué quieres? ¿Que corramos a la vez? Corres tu primero, corro yo luego A mí me gustaría hacerlo uno cada vez ¿Sabes? Porque nuestros lados son diferentes, pero así vemos Bien la dinámica O sea, que empiece yo, ¿no? Efectivamente, no sabía cómo decirlo ¿Sabes? Y que sonara bien Pero bueno, no pasa nada, compañero ¿Cronómetros? Pero a mi señal, ¿eh? ¿Preparado? Te voy a poner un plan epic Una, dos Y tres, let's go, vamos, vamos, vamos Esto cuenta, esto cuenta Se cuenta, ¿eh? Se cuenta, compañero Por acá, otra vez ¡Ojo! Chaval, por favor Ahí yo me caigo seguro, chaval ¡Vamos! Ahí estamos Queda solamente para comprobar que me gustaría pasar de esta parte, ¿sabes? He puesto uno D Uno no lo he visto suficiente ¡Vamos! ¡Vamos! Se la he extraído de las manos aquí, ¿eh? Se lo cuenta como una vez, ¿eh? Se lo cuenta como una tranquera, tranquera Ahora te lo montaré como una, no te preocupes ¡Oh! 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 ¿Qué suerte? ¿Tú qué es? ¡Venga, tío! Oye, oye, espérate, de verdad, de verdad, de verdad, que la he caído toda, que aquella no te la he contado, son cuatro ¡Madre mía, chaval! Tío, ¿pero qué está pasando aquí, macho? ¡Madre mía, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos, guapo, vamos! ¡Y esto! ¡Vamos! ¡Y entra! ¡Oh! ¡Vamos, Willy! ¡Vos podés! ¡Vamos al laberinto, compañero! Al laberinto, macho Al laberinto de Minotauro Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo Te sigo, Willy, te sigo ¡El tiempo sigue contando! ¡Tic-tac, tic-tac! Se le ha ido a este hombre, macho, Joaco ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Joaco! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac! Tiene que estar al fondo y tiene que estar por aquí ¡Piri-piri-piri-piri-piri! Lo vuelo, lo vuelo, tranquilo, tranquilo Lo importante es que lo vuelas Vale Sí, 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 sí Por aquí estaba claro ¡Vamos! Pero esto, ¿esto qué es, macho? ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! Tío, aquí queda de olla ¿Qué ida de olla? ¿Qué ida de olla? ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Ah, que era por aquí! ¡Soy tonto, macho! Vale, tranquila, tranquila Ya estoy, ya estoy ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta! ¡Salta ahora! ¡Salta! ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué dices? ¡Para arriba otra vez, para arriba otra vez! ¡Y eso me lo acuento! ¡Son cinco! ¡Ah, no! ¡Cinco, cinco, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! No, no, ojalá, ojalá Es que encima vas a tardar más Que es lo mejor de todo ¡Tú, tío, que no salta! ¡Que no salta! ¡Tú, tío! ¡Esto sí que ya no, eh! ¡O sea! Se le ha olvidado Se le ha olvidado que reboten ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡Y, y, y! ¡Uh! ¡Victoria! ¡Sí que sí! ¡Huevos! ¡Vamos! O sea, ya Dos minutos Treinta Con Cinco Caídas Que la O sea, solamente vale una caída Por sitio ¿Sabes? Hace de noche y todo, tío Cuando he salido del túnel ese Madre mía, chaval ¡Qué bueno ha sido, tío! Sí, sí, güey, increíble Dos minutos y medio Con cinco caídas Eso me da Para hacer Dos cagadas de las mías épicas Así que estoy un poco más tranquilo, compañero ¿Preparado? ¡Ay! ¡Preparadísimo! Una Dos Y tres ¡Hop! El tiempo a batir es complicado, eh, compañero Buena, mira, el primero ¿Qué trampo es eso, macho? ¿Por qué me he caído, tío? Que si tardas menos No, no he hecho aposta, tío Va a ver un dos, va a ver un dos Lo voy poniendo ya, ¿vale? ¡Oh, tío! Es que con esto no puedo ¡Estos son los puños, leche! Los puños de la tierra, ahí ¿Vale? ¿Vale? ¡Tío, LOL! ¡Si yo había subido! Un tres, compañero Me he caído tres veces ya, tío ¿Eh? ¡Tres veces! ¿Y por dónde? ¡Si se sube por detrás! Por ahí de frente Las telarañas No me lo puedo ver ¿Cómo que por las telarañas? Da igual, Willy Los tiradores del turno del infierno llega Las telarañas que me dan miedo ¡Venga, tío! Y lo hace bien ¡Vamos! Este ya era demasiado, chaval Este ya era demasiado Vale, cuatro, cuatro ¿Cuánto estoy estando bien? ¡Ojo! No tiene nada que ver con el tico ¡No, por favor! ¡Si no me he caído! ¡No me he caído, Willy! ¡Hazme caso! ¡Que no me he caído, tío! O sea, que esto está mal, tío El pollo este me mira ¡Vamos, Stax! ¿Vos podés? ¡No, no, Willy! Yo no podés Yo no podés ¡Vamos, vamos, vamos! Lo tienes, lo tienes Tu tío, no vale ¿No vale el qué? ¿Pero qué? ¿En el que voy a tener? ¿Lo has visto? O sea, que me lo he cruzado, ¿no? No, no, estoy detrás suyo Tío ¿A dónde estamos llegando, Frank? Yo qué sé, macho ¡Eh! ¡A salida, a salida! ¡No! Tengo que ir, tío ¡Apartate de aquí! ¡Me estás poniendo nervioso! ¡No me lo puedo ver! ¡Aaah! ¡Mira, mira lo que hay aquí! ¡Vamos! ¡Aaah! Tío, esto sí que es trampa Esto sí que es Esto no se puede, tío ¡Atención! ¡Uy, qué es este! ¡Atención, atención, atención! ¡Pup! ¡Falta! ¡Pup! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Tíramelo todo! ¡Tíramelo! 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 ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá! Compañero ¡Venga, un poco más! Esto, tío, es que no es normal Es que me he perdido en el laberinto del F1S, tío Necesito saber el tiempo que he hecho, Willy O sea, lo necesito 1,54 1,50 ¿Ha sido...? ¿Y ese 4, tío? Porque lo he quitado, ¿sabes? Seguía rondando todavía Y he calculado 4 segundos, más o menos Nos hemos caído las mismas veces Pero ha sido una epic race mía, en realidad, ¿eh? Mira qué bonito esto, tío No, es que, en realidad Como los laberintos son simétricos, ¿sabes? Si hayas tenido suerte Y luego, pues, como mi muñeco no saltaba Yo creo que los laberintos no son iguales, ¿eh? Yo creo que están diferentes De todas formas, lo he encontrado de chiripa Stax, tu skin es complicado Ya que tiene muchas tonalidades Pero dice lo que puede ¿Está bien? No te preocupes, Juan Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, tú no te preocupes Pero bueno Muchas gracias, chicos Por ver el vídeo La verdad es que, bueno Sobre todo ha jugado por el super mapa Vamos a dejar Como siempre lo hacemos Por la descripción del vídeo El super tweet Con el mapa Que sabéis que nos lo tenéis que poner En el hashtag Que Willy va a escribir Ahora mismo aquí en el chat Y no lo podéis poner A ver cómo es Habías dicho que no habías puesto TNT No lo he puesto Lo acabo de poner El hashtag es Mapa Mapas o mapa 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 Willy Stax Cómo no es tan mala gente Macho Qué mala gente, chaval Me la ha petado ¡Eh, eh, eh, eh! Espera, espera Antes de terminar O sea, antes de terminar, ¿eh? Atentos Yo no he puesto nada de TNT Nada Yo tampoco Soy buena gente Que conste O sea, que conste, ¿eh? Pero yo tampoco he puesto nada de TNT Polité, mira Efrán, oye, Efrán, oye Que yo sé ni cómo puedes ser el muñeco Se acabó ya, ¿eh?